24 empresas fueron presentadas como los emprendimientos regionales beneficiados en el programa apps.co del Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones en alianza con la Cámara de Comercio de Cali. Esta iniciativa busca promover y potenciar la creación de emprendimientos basados en el uso de las TIC. Entre los emprendimientos se encuentran algunos bastante interesantes que gracias a la convocatoria y a la asesoría de estas entidades han logrado un importante crecimiento. Ya tenemos 24 empresas este año que estamos acompañando para fortalecer sus negocios digitales. ¿Cómo los apoyamos nosotros? En primer lugar se le asignan mentores, asesores, expertos en el tema para que apoyen su proceso de fortalecimiento y crecimiento de sus negocios. Gunter Sight, creador de una aplicación que conecta a estudiantes Pilos con la comunidad universitaria para monitorías especializadas, así lo explicó. Actualmente a 4 de cada 10 estudiantes pierden sus materias, desertan de las universidades, entonces a través de estos monitores lo que hacemos es fortalecer las competencias académicas de quienes tienen más deficiencias. Apps.co nos permitió darle un giro de 180 grados a nuestro proyecto, generar mucho más valor para nuestro cliente y permitirnos en este momento haber alcanzado ya 103 servicios prestados en dos meses. La manicurista ofrece servicio de manicura a domicilio. María Isabel Montes de Oca, una de sus creadoras. Nuestra aplicación hoy en la manicurista ofrecemos servicios de manicura y pedicura a domicilio de una forma inmediata, 24 horas, donde estés y cuando la necesites. Incluso una aplicación creada por Mario Guzmán para encontrar con quién y dónde jugar fútbol llamada ¿Qué partido? Es una aplicación que aúne jugadores y equipos de fútbol entre sí para que nunca paren de jugar. Finalmente, en el evento que se realizó en Red y Centro de Innovación, se destacó la importancia de potencializar estos proyectos en una región como el Valle del Cauca, punto estratégico para empresas de tecnología por ubicación y acceso a la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!